Y largaron el premio Potralis Primer turno Asume rápidamente la delantera por el lado interior El 1 Ball Plus Con ventaja sobre el 3 Silent Sur Tercer lugar por dentro para el 2 Orquestador Abierto viene avanzando el número 9 Soy Titolo Los competidores descuentan los primeros metros de la prueba En la delantera el 1 Ball Plus En su búsqueda por el lado exterior el 3 Silent Sur Tercer lugar por dentro para el 2 Orquestador Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista El 9 Soy Titolo Más atrás lo viene haciendo en busca de los punteros El número 10 Moon Rumi por el lado exterior de la pista Corre el 8 Colortex Están enfrentando el poste de marcatorio De los 600 metros Hay lucha en la vanguardia Por el lado interior de la pista el 1 Ball Plus Abierto lo hace el 3 Silent Sur Cabeza a cabeza por el primer lugar Recta final Últimos 450 metros de carrera Por fuera el 3 Silent Sur por dentro el 1 Ball Plus Saca ventaja el 3 La tercera posición por el lado interior para el número 2 Orquestador En larga carga lo hace el favorito de la prueba del 6 Dubai King Faltando 200 metros para el disco El 3 Silent Sur con más puntero con ventaja Sobre el 6 Dubai King que viene muy fuerte en los tramos finales Último 120 metros de carrera El 3 Silent Sur mantiene ventaja Sobre el 6 Dubai King La tercera posición se filtra por el lado interior El 5 Perfect Vision Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan Romano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.